Pero la vida no es solo trabajar, hay que dejarle tiempo para vivir, tiempo para cultivar los afectos, tiempo para la relación familiar, tiempo para los hijos. Ese cuentito de que al nene lo relaja con un juguete, lo que más precisa es la evidencia del cariño y eso es tiempo humano que se le dedica. Hoy sabremos por la ciencia que la herida que recibe un chiquilín menos de cinco años desde el punto de vista de los sentimientos, del trato y todo lo demás, es irreparable. Nunca más se arregla con nada. Entonces guarda.